Continúa el programa 5 de la Nación, estamos aquí con la leyenda, mejor de ahí, muy difícil, muy difícil que hemos hablado de aquí. Francis Mendes, Francis, bienvenido a Nueva York, primero que todo, ¿cómo está la salud? ¿Cómo se siente? Muy bien, gracias a Dios, en el 2022 le doy las gracias a mi padre, del señor, porque me dio un 22 estupendo, el 23 va por el mismo camino, porque el 21, perdón, el 22 me trató de la patada, con el COVID, me dio pancreatitis, tuve un poquito, con la salud un poco baja, pero gracias a Dios, durante el 2022 y el 2023, pues, esto ha sido maravilloso. Gracias a Dios. Francis, mira, tú sabes que nosotros hemos perdido unas cuantas leyendas. Polito Vega, ¿qué significó para ti y cómo? Polito Vega es una especie de oasis cuando tú vienes. Esta ciudad es grande, inmensa Nueva York, pero esta ciudad es como un desierto, porque así de grande como tú la ves, hay a veces poco calor humano, hay sequedad, la gente camina por la calle, te tumba y te dicen sorry, pero nada más, tú encuentras poca humanidad, poco calor humano. Y Polito Vega, en este desierto que yo le llamo así, era un oasis. Cuando tú llegabas a donde Polito, Polito te abría su corazón, te abría las puertas de la emisora y te hacía sentir como que tú estabas en tu casa, te hacía abrevar de una amistad genuina, de una amistad sincera. Y Polito Vega fue así, no conmigo, sino con cientos de miles de personas, con cientos de miles, no con miles de personas que lo visitaron y que él le dio una oportunidad. Polito Vega es un padre también de la locución de aquí de la ciudad de Nueva York, porque fueron muchos los locutores que recibieron la mano de Polito Vega para ejercer su locución y para ejercer su trabajo de locutor aquí en la ciudad de Nueva York. Francis, mira, y a nivel personal, ¿cómo él era contigo? ¿Tú podías ir a hablar con él? No, 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 siempre, siempre. Yo entraba a su oficina sin tener que tocar, sin tener que anunciarme y todo el mundo era así. La oficina de Polito, tú no tenías que anunciarte para estar ahí. Tú entrabas y eras bien recibido. No había puertas, no había nada. Había puertas, pero esa puerta estaba generalmente abierta para que la gente se acercara a él, para que los que iban a buscarlo se sintieran bien tratándolo y hablando con él. Polito nunca tuvo una puerta cerrada. No, que tú no puedes entrar, porque Polito nunca estaba ocupado para sus amigos y para la gente que él quería. Otro que nosotros perdimos, otro gigante, Ramón Aníbal Ramón. Bueno, esa era prácticamente mi familia. Una de las últimas navidades que él pasó, la pasamos juntos en Jarabacoa, él con mi hermana Inés, con mi cuñado Joselín, paseando por Jarabacoa, yendo a lugares turísticos, a la Confluencia, al Salto de Jimenoa, a la Cortina. Fuimos a todos los puntos turísticos de Jarabacoa en ese diciembre hermoso que nunca olvidaré, él y su esposa Ana. La pasamos inmensamente bien. Y yo con Ramón, pues, ¿qué te digo? Éramos como hermanos. Cuando yo veo mi álbum de fotos, están llenas de fotos mías y de Ramón. Ramón estaba en todos los eventos importantes de mi vida. Además, hicimos juntos el señor Bolero en las tardes de Bohemia de Rancho Jubilé. Él era quien estaba conmigo, él llevaba la televisión y yo elegía el programa para la emisora. Nosotros estábamos juntos siempre. Y recuerdo un día que era mi cumpleaños y me llevó a cantar a Joséito Mateo cantando merengues para mí. Y nunca se me olvidan todas las atenciones que recibí de Ramón Aníbal Ramos, esa leyenda. Señor Mendes, mire, ¿alguna vez usted se sienta cuando está viendo su álbum de fotos y usted nos dice, wow, yo he tenido una buena vida? Porque yo he estado alrededor de los mejores músicos, he tenido las mejores atenciones y prácticamente yo viví, y era uno de los gigantes también, en la era de oro de la radio. Sí, yo me siento con Dios agradecido porque desde que comencé a trabajar en la locución fui de los primeros locutores de Radio Jarabacoa. Por no decir el primero, porque el primero fue Daniel Enrique Matías, que era un locutor de Jarabacoa, pero que no vivía en Jarabacoa porque no había emisora y vivía en Samaná, y él era locutor en Samaná. Entonces cuando abrieron la emisora lo llevaron a Jarabacoa. Pero el primer locutor del pueblo, de los que estaban en el pueblo, en la calle, fui yo. Y cuando decidí irme a la capital a residir, pues yo dije, yo voy a ser locutor de Radio Guarachita. Radio Guarachita era la más importante emisora de la República Dominicana. Con una audiencia nacional, en todo el país se escuchaba Radio Guarachita. Desde Samaná hasta Jarabón, como decía la promoción, desde Higüey hasta... Algo así, Radio Guarachita era la campeona, poderosa en audiencia. Una audiencia increíble. Y en el mercado también. En el mercado también. Y en el mercado, en la capital, era increíble. Y nuestro fuerte eran los campesinos, porque la mayoría del pueblo, la gente cree que está en la ciudad. No, la mayoría del pueblo estaba en los campos. Y cuando los campesinos bajaban a decir qué emisora escuchaban, era Radio Guarachita. Y tú sabes lo que me molesta y me da pique y alguna vez yo me quiero jalar la greña, es que todavía nunca le han dado honor a Radamé Aracena. Yo... Yo entiendo, yo digo, wow, si no hubiera sido por Radamé Aracena. La bachata no existiera. La bachata no existiera. Romeo Santos no estuviera guisando como guisa. Juan Luis. Nadie. Entonces, vamos a... Ni un callejón tiene con su nombre, pero tenemos una avenida con George Washington. Yo quiero saber qué George Washington ha hecho con los dominicanos. Y la Abraham Lincoln. Y la Winton Churchill. En fin. Entonces. Pero, lamentablemente, así somos. Pero las cosas llegan a su tiempo y el tiempo de Radamé Aracena llegará. Tal vez un barrio que se llame La Bachata o un barrio de Radamé Aracena. Pero el trabajo de Radamé Aracena, el trabajo de Radio Guarachita, un trabajo de hormiga, al pasito, poniendo granito a granito y haciendo una muralla, se ha hecho y él puede descansar en paz de que hizo una labor tremendamente extraordinaria en favor de la música que él promovía y que él proyectaba, que era la música que le gustaba al pueblo, que le gustaba a los campesinos, que le gustaba al hombre de trabajo, porque los hombres de trabajo son lo que merecen. Toda la atención del empresario, del productor, del compositor, el hombre del campo es que merece todo. El hombre de trabajo lo merece todo. Francis, tú sabes que mira, recientemente Negro Santos me dijo a mí que él trabajó en Guarachita y que si no hubiera sido por Radamé Aracena, no existe Santo Domingo Invita, porque eso fue el trampolín que lo puso al nivel de... No, Santo Domingo Invita vino por la inteligencia y la creación de Negro Santos y la inmensa admiración que Negro Santos le tenía a esta ciudad. Negro Santos valoró siempre y ha valorado el valor que tiene el dominicano que reside aquí, que muchos no lo hacen. El dominicano que reside en el exterior no recibe el respeto, no recibe el cariño, no recibe la demostración de afecto que le da Negro Santos y Santo Domingo Invita, mostrándole al dominicano lo que quiere ver, su país, su tierra, mostrándoselo en televisión y ese respeto lo tenía Negro Santos por esa comunidad y por eso se creó Santo Domingo Invita, que fue una creación auténticamente y original de él. Él, naturalmente, la popularidad cuando la tenía, gracias a Radio Guarachita, cuando se acerca a Hugo Mateo, a proponerle crear ese programa de televisión en Fílmica la Trinitaria, que fue el primer socio que tuvo Negro, cuando él se le acerca a Hugo Mateo, Hugo Mateo le abrió las puertas porque era un alumno de Radamés Aracena, un tipo con perfecta adicción y para que tú veas lo que son las cosas. Ese locutor que se llama Negro Santos, él no fue el primer locutor que tuvo Santo Domingo Invita. Santo Domingo Invita, cuando él lo crea, a quien él le da las riendas del programa es a mí, porque él me tenía un cariño y una admiración y un sentimiento de amistad que todavía lo guarda y me dijo, Francis, tú eres el locutor de ese programa que yo sueño que se llama Santo Domingo Invita y me puso a mí a conducir, el primer locutor que tuvo Santo Domingo Invita, pues fue Francis Méndez, gracias a Negro Santos y a un tipo que no tiene egoísmo, porque eso se llama no tener egoísmo, porque cualquier currutaco de este tiempo dice, no, no, soy yo, Negro Santos dijo, no, yo voy a poner a Francis, que tiene una voz hermosa y yo lo admiro y para mí es un gran locutor, y me puso a mí. Después él pasó a conducir el programa. Otro de los gigantes de las radios, Fabián Carabay, ¿qué? Tú ya sabes de él, él de Miami, yo creo que está vivo. Yo no lo conocí, si hablo de él te estaría mintiendo, yo no lo conocí, sé de su trayectoria y he oído hablar de su trayectoria aquí, de que fue un gran locutor, de que fue de los pioneros, de los dominicanos aquí, pero yo no te puedo hablar de él porque no conozco su trayectoria. Yo me recuerdo que él tenía un programa que se llamaba Viene para Recordar, y después cuando tú, yo oía el programa tuyo. Señor Bolero. Señor Bolero, yo me recordaba de... De Fabián. De Fabián. Ahora, otra cosa, tú sabes que tú eras el manager, estabas relacionado con Fernanito Villanueva, ¿te ha sorprendido que 50 años después todavía estamos hablando del Mayim? No, no, gracias a Dios, él ha podido continuar con su vida, él se alejó de los vicios y decidió mantenerse cerca de Dios, y Dios lo ha ayudado a conservar su voz, a conservar su carrera, y sobre todo a disciplinarse, porque a Fernando lo que le hacía falta al principio era disciplina. La indisciplina fue que la llevó, o nos llevó a todos, por todos, tuvimos errores de juventud, fue que la llevó a cometer errores, pero simple y llanamente eso fue tiempo pasado, agua pasada, y gracias a Dios todo ha ido muy bien, y él con orgullo está hoy celebrando sus 50 años. Yo soy parte de eso desde el principio, no del principio como merenguero, sino del principio cuando él ganó el festival. Yo lo llevé a Jarabacoa, al Teatro Diana, porque él vivía en la calle El Número, en la capital dominicana cuando él ganó el festival, y yo también vivía en la calle El Número, y nos hicimos amigos. Y yo lo llevé a Jarabacoa con mi compadre, Gerard Ansoñé, y lo llevé a Jarabacoa y esa noche fue un lleno total. Y él me cantó creo que por 60 pesos esa noche. 60 pesos, estamos hablando del 69, 68. Pero era para ganárselo en una noche, estaban bastante bien. Y él me cobró 60 pesos más la transportación y el hospedaje. Y cuando llenamos, y cuando terminamos, dice él, cuánto me alegra haber cantado esta noche aquí en Jarabacoa, cuánto me quiere esta gente. Digo yo, pero déjame decirte, a ti te toca ir mañana al show del mediodía. Si tú te vas temprano y te dejas el chofer en tu casa, y tú vas y te cambias, y el chofer te busca otra vez, y tú dices en el show del mediodía que tú vas a repetir este show, este show va a ser tuyo. El teatro nos lo alquilaron por 30 pesos. Yo alquilo el teatro y lo que se haga es tuyo. Porque tú eres el que lo va a traer al público, diciéndolo eso en el show del mediodía mañana. Dice él, ¿tú crees, Francis? Y digo yo, todo lo que se haga es tuyo. Nada más vamos a sacar los 30 pesos del teatro. Y hasta yo lo pongo, si tú quieres. Y me dicen, no, 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 está bien, sacamos los 30 del teatro, y lo que quede, y se hará algo, y digo yo, vamos a hacerlo. Oye, si el día ese fue un lleno, al día siguiente yo creo que fue más grande, porque sentamos gente hasta en los pasillos. Wow. Y en el frente del escenario, sentábamos gente en el piso, que pagaban para sentarse en el piso, a verlo. Pero un lleno total, se llevó 120 pesos. Wow. Francis, mira, antes de dejarte, tenemos que hablar de la actual situación. ¿Sabes que nosotros estamos ahora, lidiando con las redes sociales, y tenemos un problema social, cuando las mujeres viven tirando los trapos del sol, del baltista? ¿Qué opinión de eso? ¿Tú crees que como sociedad nosotros...? No sé a qué caso específico tú te refieres, pero acuérdate que no hay cosa más... El despecho es una cosa grande. Cuando una mujer se siente despreciada, o no atendida, o no correspondida por el artista de su preferencia, dice cosas, barbaridades de él. Hoy estaba yo entrevistando mi programa, que se llama La Opción New York, TVT con Francis Mendes, en Super Canal, los jueves a las 11 de la noche. Yarinín también. Yarinín no está conmigo, ya se fue. No sé qué le pasó, parece que el novio de ellas, el esposo se puso celoso conmigo, imagínate este tipo. En fin. Pero yo entrevistaba a mi gran amiga Mio Sotis, de La New York Bank, y ahora es solista. Y hablaba con Mio Sotis, y le digo yo, Mio Sotis, entonces es verdad que tú eres de Pili Corrientes. Dice ella, ¿qué? Y yo, que si tú eres de Pili Corrientes, y dice, ¿qué es eso? Y dice, digo, yo tú no sabes lo que es de Pili Corrientes. Ni yo. ¿Tú no sabes lo que es de Pili y de Corrientes? Si es de Pili, ¿cómo va? Una pegada a la otra. Y si es de Corrientes, enchufla. Ah, pues tú sabes lo que es de Pili y Corrientes. Hasta tú sabes también. Entonces, dice ella, se murió de risa cuando yo le expliqué, y me decía Mio Sotis, Francis, no hay nada más fuerte que el dolor de un hombre. Cuando yo le decía a un hombre que no me gustaba, o que no podía, porque no, él quería que yo tuviese de novio o de lo que fuera con él, yo decía que no. Entonces, ellos salían a tirar la versión de que el niño Sotis era lesbiana. Dice ella, no, si yo no soy lesbiana, yo tengo mi hijo, yo tuve mi pareja, yo tuve todo, pero yo tuve la pareja que yo quise tener, la pareja que me gustó a mí, y con ese yo me casé y tuve mi hijo. Pero yo no podía estar con todos los hombres que se me acercaran pretendiéndome. Claro. Y eso de la letra, de la lírica, de la música urbana, entonces tiene que, cuando tuve que, mira, toda la música en sus inicios tiene sus problemas y tiene sus bemoles y es rechazada por la gente que no resiste lo nuevo. Te voy a poner un ejemplo con la danza de Puerto Rico. No hay cosas más hermosas que una danza, pero para la danza penetrar en Puerto Rico, eso fue un problema porque la danza se bailaba pegado y eso no iba. El acercamiento de hombres y mujeres eso no iba. Entonces las mujeres y los hombres recalcitrantes de la época no permitían la danza y no querían la danza porque hombres y mujeres se pegaban bailando. Entonces ahí vino, además la danza, las primeras danzas me dicen que tenía una letra un poco fuerte y un poco, no explícita, sino fuerte. O doble sentido. Que ahora no lo tiene. Pero es lo que te digo. Y yo te digo a ti una cosa, mira, a mí me molesta que yo le digo a la gente, mira, en 100 años tú oye a Tito Rodríguez y tú vas a decir, wow, es una canción, pero yo estoy seguro que en 100 años tú no vas a oír el carrito rojo de carrera. No, el carrito rojo de carrera no, pero si no, pero si puedo oír una canción con lírica de Mozart La Para, porque señores, no nos podemos enfocar. Mozart La Para tiene muy buenas líricas, él tiene muy buenas líricas. Oye canciones, es que tenemos que oír canciones. Don Omar tiene muchísimas canciones bonitas, bien bonitas. Y el mismo Bob Bonny, Bob Bonny que uno decía. Ese es el que hace el anuncio de la cerveza, Bob Bonny, o la lucha libre o algo así. Sí, el de la lucha libre. Ya Bob Bonny ha ido sentando su lírica, ha ido poniéndose al día y los reggaetoneros han ido poniéndose, hay líricas bonitas, Tito el Bambino tiene muchísimas líricas bonitas. Hay muchas, muchas, muchas líricas bonitas, el Torre del Fadel, hay muchas canciones, Don Omar, Don Omar tiene muchas cosas bonitas. Yo no me imagino tú tocando el señor bolero algún día, en 20 años, 30 años, algo de Don Omar. Espérate, espérate, en música del recuerdo, yo tengo, si yo me respeto, yo tengo que ponerla, porque aunque a ti te parezca cómico, ya la gasolina tiene 25 años. Sí. Señores, ya la gasolina es un éxito del ayer y si vamos a poner éxito del ayer, hay que poner, a ella le gusta la gasolina, hay que ponerla, porque fue una canción y hay una cosa, hay jóvenes que tienen 25 años y día, o que tenían 10 y 15 cuando salió la gasolina, que ahora tienen 40, y que les gusta, y ya es un viejo. Sí, la verdad, Greg, bueno, Francis, yo no te voy a coger más de tu tiempo, pero siempre es un honor estar al lado tuyo y de verdad, yo quisiera, si yo tuviera algo que decir, una avenida en la República Dominicana tuviera el nombre de Francis Mech. Ay, muchas gracias. Con una calle de Jarabacoa yo me conformo y ya la tengo. Y lo grande, perdón, que tú sabes que tú estás grabando, que después que muera, entonces, quieren poner una calle en Washington, Bananas Heights, a nombre de él. Pero, que lo hagan ahora. Como dice el gran compositor puertorriqueño, Miguel Ángel Amadeo, el mejor compositor puertorriqueño que reside en la ciudad de Nueva York, todavía lo tenemos vivo, cumplió ayer 89 años. Lo que me vayan a dar, que me lo den en vida. Gracias.